La Baja de Belis 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 Lo principal, lo que más pretendemos los lugareños es la luz eléctrica estamos a 14 kilómetros de poder llegar la luz eléctrica en un hermoso valle como es Bajo de Beli en una parte donde se está fomentando mucho lo que es el turismo con nuestros pocos recursos que tenemos sería cambiarle la calidad de vida total a todo Bajo de Beli Bajo de Beli es un lugar donde la tranquilidad se plasma en el aire vivir aquí es aún hoy un desafío la falta de electricidad no apagó los sueños de su gente que pacientes esperan y le dan pelea a la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!